Cambiamos de tema y vamos con una noticia bastante agradable. Hoy se graduó el primer astronauta ecuatoriano en Rusia. Se trata del guayaquileño Ronnie Nader, quien viajará al espacio en un vuelo que cuesta 200 mil dólares, financiados por 22 empresas. Este es un anticipo del trabajo exclusivo realizado por Marisa Sánchez, del programa Día a Día en Moscú. Ronnie Nader, un ingeniero guayaquileño experto en informática, es el primer ecuatoriano en prepararse para viajar al espacio como parte de los programas civiles impulsados por empresas como la norteamericana Space Adventures, desde las instalaciones rusas en la ciudad del espacio. Nader encabeza así el proyecto Ecuador al Espacio, encaminado a estimular el desarrollo técnico-científico y crear una oportunidad para que autoridades e inversionistas privados en el Ecuador y el mundo presten atención a las posibilidades que ofrece la industria aeroespacial y sus múltiples usos pacíficos, sobre todo en los campos de la investigación y el turismo, aprovechando también la privilegiada posición del Ecuador en la órbita geoestacionaria.